hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamó ángel antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una película proveniente de japón que tiene coproducción con taiwán que pueden encontrar en la plataforma de netflix estoy hablando de 18 años después esta película se estrenó en cines el 14 de marzo de este año y está basado en una autobiografía de lang hu jimmy es un joven que trabaja medio tiempo en un karaoke durante el verano mientras espera los resultados del ingreso a la universidad al karaoke llega una chica llamada ami proveniente de japón que estaba haciendo un viaje mochilero sin embargo durante su estadía en taiwán perdió la billetera y necesita dinero para continuar su viaje afortunadamente jimmy sabe un poco de japonés y su jefe quien también tiene ambas nacionalidades le ayudan y le ofrecen empleo el verano se prestó para que estos dos jóvenes se conocieran compartieran y tuvieran momentos felices pero de un momento para otro ami se despide sin decir sus motivos y regresa a japón 18 años después jimmy con 36 años es despedido de la empresa de programación de juegos que él mismo fundó en medio de la depresión y la decepción regresa a la casa de su familia donde su cuarto aún sigue estando intacto entre sus cosas descubre una vieja postal con un mensaje de ami la persona de la cual estuvo enamorado cuando era joven jimmy decide viajar a japón a la ciudad natal de su antiguo amor para desempolvar viejos recuerdos y encontrarla para contarle las cosas que había enterrado en lo más profundo de su corazón durante mucho tiempo aunque tal vez ahora todo sea demasiado tarde de casualidad se han visto una chica del siglo 20 y pinceladas de amor bueno si ya se la han visto yo creo que ya tienen una idea para dónde va esta historia craig su quien interpreta jimmy lo hemos visto en la película mi boda con un fantasma jimmy es un joven que soñaba con ser basquetbolista pero debido a su rodilla ya no puede hacerlo aprendió japonés gracias al manga y al anime sabe expresarse como sus personajes favoritos de slam dunk haber aprendido el idioma le ayudó a comunicarse con ami quien llega a su vida para vivir la experiencia de un amor de verano aunque no tan correspondido después de que ami decidió volver a su país él se siente decepcionado y triste pero mantiene en contacto sin embargo dejan de tener comunicación cuando ella le dice que continuará su viaje con su novio jimmy decide enfocarse en la universidad específicamente en la creación de un videojuego que lo lleva a fundar su propia empresa todo marchaba bien pero con el tiempo cambió y perdió el rumbo tanto que es expulsado de su propia empresa gracias a una antigua postal que ami le había enviado él se motivó a viajar para disipar la mente y encontrarse una vez más con el recuerdo de su antiguo amor si yo hara kaya interpreta a mí una joven japonesa que emprendió un viaje mochilero su estadía en taiwán no sólo le da la oportunidad de retratar las maravillas que encuentra en el camino sino que también conoce gente muy querida quienes le abrieron los brazos para que pueda continuar con su viaje a mí no tiene un lugar en específico donde viajar simplemente se deja llevar aunque tiene sus problemas disfruta de cada momento que comparte con jimmy por alguna razón que nadie sabe decide regresar a su país pero antes de irse cumple con terminar un mural en el lugar la historia se cuenta en dos tiempos a los 36 años de jimmy donde está en un punto donde necesita consuelo y la juventud de nuestros protagonistas donde se experimenta el amor la película cuenta la historia desde la perspectiva de nuestro protagonista masculino mostrando la soledad y la sensación de estar perdido cada estación del tren por la que pasa jimmy representa cada etapa del amor a a veces feliz triste decepcionado pero todas las lecciones se mantienen después de cambiar de tren varias veces jimmy conoció accidentalmente a extraños con quien compartió y de paso le aconsejaron sobre la vida al mezclar la historia con el pasado y el presente el director logra transmitir el mensaje que los recuerdos motivan nos ayudan a ser más fuertes y maduros aunque hayan momentos en que nos sintamos avergonzados de ellos es una película motivadora reflexiva sobre un personaje que perdió su propósito y hacer un pequeño viaje en el pasado le podría ayudar a recuperar su pasión es un viaje nostálgico que retrata la tristeza la separación y el amor de forma suave y cautivadora les había comentado con anterioridad que esta es una película japonesa con una coproducción de taiwán por lo que podemos ver la combinación estética de los dos países la cinematografía y la interpretación del elenco es realmente hermoso viajas y disfrutas con ellos sientes el frío y al mismo tiempo la calidez es una película muy cautivadora llena de mensajes reflexivos que me atrevo a recomendar no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en la próxima chao